Buenas, buenas tardes, miren, les voy a enseñar varias cositas que fui a Dólar General, fui a encontrar cosas de a Penny, pues no encontré más de que unas 4, miren, encontré este cuadro, que escanean a un Penny, miren, les tiene que aparecer así, ah, yo iba a ir a otro, pero siento que ya se me hizo tarde, porque acá ya son las 5. Y me encontré otras señoras que ahí andaban y pienso que ya no voy a encontrar, porque ellas se van de dólar a dólar, y ya vine a otro y aquí lo encontré, yo creo que ya vinieron para acá, miren, les tiene que salir así, este salió a un centavo, como pueden ver, este, para que ustedes también vayan a revisar, miren, este tipo de cuadros, Esa es la cocina, miren, este está como durito, y este cuadro también para la cocina, miren, y esta compra la hice, que me fui a agarrar a los Dr. Peppers, ahí lo pueden ver, me traje 3 de 6 cada uno, Me voy a enseñar al Dr. Peppers, oh, espérame, miren, ahí está, yo ya me lo gasté el cupón y por eso no me va a aparecer, aquí está la promoción, miren, todavía me sale, y lo pagué con, no se me borró, Dice que se aplican estos dos cupones, pues, y están, cuando compras 3, por 11, entonces, 11 dólares, menos, aplica el cupón de 4 y el de 2, quedan a pagar 5 dólares, Yo pagué, miren, aquí les voy a enseñar, yo pagué, ah, 5 dólares con 39 centavos, porque también, 5 dólares más las tachas y las cositas esas que agarré de apeni, Les voy a enseñar en mi recibo, ahí pueden ver cuánto costaron, y las cositas de apeni que encontré, 5 con 4, más tachas, ahí está, y les voy a enseñar que esta presentación del score nuevo que salió del papel de baño, Está a 13.50, y se está aplicando el cuponcito que es de 2 dólares que se aplica para los más grandes, pero miren, queda pagar 1.75, ¿por cuántos rollos trae? 6, 6 rollos, Para que ustedes también vayan, o lo pueden hacer para una compra de 5 en 25, para el sábado, va a salir muy bien, yo estaba pensando mejor hacerlo, si está haciendo glitch este cupón, que está aplicando para esto, y con las otras de Dr. Pepper, a ver si de aquí al sábado, están todavía y nos sale más buena la oferta, ¿Qué les pareció? Yo hasta aquí dejo este video, y me voy, me voy, ya se me hizo tarde, para que vayan ustedes, o si llegan a ir a su tienda, los miren, esos cuadros, miren, hay diferentes, que les miren así, miren, el cuadrito es amarillo y estas letras,